Amén, gloria al Señor, gloria al Señor La gloria del Señor cuando cae, los ayuda en todo aspecto La gloria del Señor es poderosa, es fuertemente en cada uno de nuestros cuerpos, mentes Una de las cosas más preciosa es adorarle al Señor Cuando estamos caídos, deprimidos, cuando hemos pasado por dificultades No sé cómo tú viniste en esta tarde, viniste a una expectativa Viniste a recibir, cuántos vinieron a recibir en esta tarde Cuántos pueden decir yo vengo a recibir la palabra del Señor No me importa de lo que acabó de suceder hace una hora Pero una cosa me queda bien claro, es la manifestación y su gloria que está aquí en esta tarde Es la presencia de Dios que mueve y gira nuestros corazones Dios es lo único que puede manifestar el lugar cuando estamos quebrantados Cuando a pesar hay oscuridad, cuando recibiste algo del doctor Un pronóstico esta semana y dijiste algo no está bien Cuando recibiste un reporte negativo Dios lo puede convertir hoy en algo positivo La gloria de Dios nunca falla Su palabra de Dios nunca viene con vano pero viene con firmeza y viene con pureza Cuando Dios habla es porque ya está hecho Cuando Dios habla es porque ya se hizo Cuando Dios formó la tierra, Él dijo que se forme y se haga la tierra Que se haga el mar porque ya estaba hecho Cuando tú y yo salimos del vientre de nuestra madre Dios nos equivocó, el Padre ya había dicho bien claro Yo ya te hice por un propósito, tú no entiendes que tú ya tienes un valor Tú fuiste una persona que Dios evaluó en tu vida Lo único que hay que ser y decir Señor aquí estoy Mándame donde tú quieras que yo llegue Si mi presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar Es lo que dijo Moisés Si mi presencia contigo no va yo no voy a ningún lugar Yo a veces me imagino yo digo Señor yo no voy si tú no vas Muchos hemos tenido equivocación, errores en nuestra vida En nuestro pasado que la verdad mente hemos cometido errores por emoción Hemos exaltado pero cuando tú dices Señor yo no voy si tu señal no viene primero Si la señal de Cristo no viene en primer lugar Entonces yo no puedo cometer un error más Pero cuando Dios dice hoy hijo mío hoy tú estás aquí porque yo te mandé a la iglesia Cuando no quisiste venir hoy a la iglesia entonces Dios lo convirtió Dijo no hoy yo vengo al propósito porque yo tengo algo que recibir Hay una palabra que Dios quiere hablar conmigo Dios quiere hablar contigo Dios quiere hablar contigo Dios la manera como Él se manifiesta es en nuestro corazón Verdad la mente y el corazón son dos cosas que se conectan El diablo puede entrar aquí, puede entrar aquí Pero el Espíritu Santo es el que mueve el corazón y el espíritu Dios examina tu corazón es por un propósito Cuando Dios examina es porque Dios quiere transformar el corazón Eso se llama un trasplante, es un trasplante Yo no sé a quien le vengo a hablar el día de hoy Pero hoy Dios va a cambiar un trasplante de corazón en tu vida Ese trasplante solamente viene por el Espíritu Santo El Espíritu Santo se manifiesta verdad Muchas de las veces en nuestro antepasado hemos pasado Por situación que algunos no hemos sido buenas personas Verdad algunos hemos tenido carácter mal Hasta tú le dices sabes que este tiene un corazón negro La verdad no le hables porque Él no va a entender nada Todo lo que lo digas es una palabra cerrada Pero hay una esperanza porque el amor sobrepasa que Todo entendimiento si tú tienes un corazón el día de hoy Y dices yo quiero un trasplante yo quiero algo que Dios Haga hoy en mi vida Dios no mira el error en ti Simplemente Dios mira algo bueno una prosperidad en ti El enemigo te trae que es el acusador Te trae que cosas equivocadas cosas que tú cometiste de error Pero hay un Dios que hoy vino a hablar El Espíritu Santo dice prepara mi pueblo Porque yo tengo una palabra para darle Prepara mi pueblo porque hay algo aquí que se va a sanar Hay alguien que se va a restaurar Hay alguien que se va a reconciliar el día de esta tarde Hoy va a haber reconciliación en esta tarde Si tú a lo mejor esperaste una expectativa ¿Qué son las expectativas? Estás esperando verdad ansiosamente ¿Quién ha estado ansiosamente esperando por algo en esta tarde? No sea penoso levanta su mano ¿Quién está esperando una expectativa? Levanta tu mano en este momento Levanta tu mano Vamos a abrir en oración Vamos a abrir en oración Le vamos a pedir al Espíritu Santo Padre amado Tú que estás aquí Padre Te bajas del trono Espíritu Santo Señor pido en este momento Señor Cualquier expectativa Padre Que tus pueblos estén necesitados Espíritu Santo Habla y usa mi boca Padre Yo no tengo nada que decir Señor Pero tu palabra se va a manifestar en esta tarde Eres tú que vas a hablar Padre Señor este es tu pueblo Este es tu pueblo Señor Ellos quieren Señor Más de ti y menos de ellos Padre Señor pido que en esta palabra Esta expectativa Les llene su corazón Llena su alma Papá Tú eres el único que tú puedes levantar Todas esas almas Padre amado Hay manos que en este momento Están levantadas Padre Examina, prepara cada mente Cada corazón Padre amado Eres tu gloria Eres tu poderoso Padre Es tu palabra que se va a manifestar En esta tarde Señor Señor prepara cada alma Prepara cada corazón Padre Señor tú no miras el error Tú no miras la equivocación de ellos Pero tú miras un pueblo Que se va a levantar Señor En esta tarde Tú miras una familia que está aquí Que se va a levantar Señor Oh Gloria bendito Padre Que tu palabra Señor Se manifieste en esta linda tarde Señor te damos toda la honra Y toda la gloria Va para ti en el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo dice Amén, amén, amén Amén Gracias hermanos Muchas gracias Denle un fuerte aplauso A nuestro grupo de adoración Fuerte aplauso Amén Amén, amén hermanos Pueden tomar asiento en este momento Pueden tomar asiento Cuántos pudieron sentir El Espíritu Santo En este momento Cuántos pudieron sentir Cuántos aman a Dios Aquí tiene que ver Más bulla Yo no sé por qué No hay más bulla aquí Antes podíamos tener Más bulla Cuando estábamos Cuando las chives En la América juega Verdad Hasta gritan Y pierden su voz Pero la verdad Este es un grito De júbilo Vamos a hacer un grito Un grito de júbilo Cuando le meten un gol Todos gritan Verdad Pero cuando el Espíritu Santo Está activamente aquí Tenemos que gritar Pero con certeza Con fortaleza Amén Bueno pues buenas tardes A todos Todos que están mirando Desde las redes sociales Estás sintonizando Bienvenidos a la casa del Señor Ha sido un placer Tenerte en esta hermosa casa Espero que te Esta palabra Te llene de bendición Saludos a todos Allá en Tijuana, México Los que están mirando Alrededor del mundo Bienvenidos Es un placer Tenerte aquí Y algún día Me gustaría que vengas A esta hermosa iglesia Para que te sientas En casita Y todos que están aquí Por primera vez Levante su mano Bendito sea Dios Amén Amén Te prometo una cosa Que este es un lugar Que vas a ser amado Respetado Y aquí es un lugar Donde vas a sentir El amor de Cristo Muchos hemos visitado Iglesias Verdad Las iglesias Se sienten el amor Pero hay una iglesia Verdad Donde tú dices Porque esta persona Me abraza muchas veces Te has sentido Como que ya recibí Te puedo decir Que esta mañana Yo creo que perdí la cuenta A veces llego Como casi 100 abrazos Me encanta a mí Abrazar a la gente Yo a veces Ni le doy la mano Solo abrazo Pero yo pienso Con un sentimiento Porque así es El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te abriga Te abriga ¿Verdad? ¿Sabes lo que es un abrigo? Tenemos frío Tenemos abrigo ¿Verdad? ¿Qué pasa si te quitas El abrigo? Te va a dar frío Pero cuando tienes Una persona Y te abriga Tú sientes El amor de Dios Así es el amor De Cristo El amor de Cristo Te abriga Te apapacha Te da el amor ¿Cuántos han sentido Ese amor de Cristo? Amén Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Padre Nuestro Padre Los abriga Los da el amor Los consiente En momentos Cuando estamos destrozados En momentos Que necesitamos El Espíritu Santo ¿Qué es lo que entra? Entra su palabra Entra el amor Hay veces que Dios No tiene que hablar Simplemente El Espíritu Santo Se demuestra En nuestro pensamiento En corazón Yo no sé de ti Pero cuando yo Estoy en devocional Tengo una adoración Yo soy como De esos niños Que lloran Y El mundo te dice Que los hombres No lloran Esa es mentira That's a lie Los hombres Si lloran Los hombres Si lloran Pero lloramos Con alegría Lloramos Con gusto Y si tú Dices un hombre ¿Sabes qué? No me quiero quebrantar Déjate quebrantar Solitamente Porque el Espíritu Santo Te está limpiando Es hermoso Cuando Dios te limpia Cuando Dios Cura esas heridas Cuando Dios Sana esas heridas Amén Bueno puedo estar Hablando todo el día Del amor De abrigar De lo que es El Señor Bueno vamos a comenzar Estamos muy contentos Porque muchas cosas Están pasando En esta hermosa iglesia Como se dan cuenta En esta tarde Un grupo de misioneros Se acabaron de ir A África Nuestro pastor general Pastor Marcos Fue con un grupo Y toda la banda Cuando digo la banda Estoy hablando Todo el ministerio De aquí De la iglesia Fueron a Kenia Fueron a Uganda Hay más de 130 pastores Que están en este momento En una misión Que es lo que está pasando Si denle un aplauso Denle un aplauso 130 pastores Que fueron a ministrar Fueron a enseñarle la palabra Fueron a amarlos Hay más de 31 bodas Que va a suceder 31 bodas 31 pastores Están por casarse En esta semana Si es la voluntad Del Señor Pero que precioso es Tener una iglesia Que está administrando A otros países Alrededor del mundo Ahorita tenemos A Tijuana Tijuana está en proceso De ser en construcción Como la hermana Marta Acaba de decir Temprano Estamos en un proceso Si necesitamos voluntarios Aquellos que quieran Venir con nosotros Personas que se dedican A la construcción Necesitamos habañiles Necesitamos electricistas Necesitamos este Plomería Si es posible Y si tú dices Sabes que Yo puedo tomar Ese tiempo Verdad Puedo tomarme Unos par de días Si tienes Si es tus deseos Después del servicio Me gustaría hablar contigo Si es posible Para poder coordinar El tiempo Amén Bueno Eso es todo Por el momento Vamos a comenzar En la palabra El día de hoy La palabra se llama El aprendizaje Del maestro Dígale su vecino El aprendizaje Del maestro La semana pasada Estuvimos hablando Una sola Misión Que es lo que eso Quiere decir Estamos hablando Este mes Es el mes Discipulado Estamos hablando Del discípulo Quien fueron Los discípulos De Cristo Los discípulos De Cristo Le seguían Al maestro Porque cuando el maestro Habla El maestro Nunca se equivoca Estoy hablando Del mesías No del ser humano Entonces Dice aquí Que el aprender Te mantiene Que sabio Cuantos de ustedes Han graduado De una universidad De un colegio De la prepa Como decimos Allá en México Levanta su mano Verdad Muchos fuimos graduados Muchos tenemos certificado Pero que es lo que pasa Cuando tú tienes Un maestro En tu clase Que es lo que el maestro Te está enseñando Las enseñanzas Verdad Tú no puedes pasar De grado Tú no puedes tener Un doctorado Tú no puedes tener Un certificado Sin que tú Aprendas de quien Del maestro Sin el maestro No podemos seguir adelante Que es lo que estamos Hablando el día de hoy El hacer discipulado Te hace Hacer que Disciplinado Diga conmigo El hacer discipulado Te hace Hacer disciplinado Esa palabra Disciplinado Es como un combo Discipulado Y hacer disciplinado Sin hacer Discipulado Entonces no tenemos No agarramos La visión De esta iglesia No agarramos La visión Del siguiente paso Una iglesia No se puede Predicar De domingo A domingo Verdad que no Es muy largo Verdad Son como Siete días Hasta el próximo Domingo Te miro Pero que pasa Entre medio De esos siete días Necesitamos ser Discipulados Necesitamos estar En la palabra Necesitamos estudiar La palabra Necesitamos estar Enfocado en la palabra Necesitamos estar Involucrado Si no tenemos Visión Entonces vamos a Perecer Dice la palabra Destinamos tener La visión Y el propósito De Dios Que es lo que está Pasando en estos Momentos En las clases Discipulados Aquí Hace poco Tuvimos guerreros Santos Por primera vez Aquí en nuestra Iglesia Nuestros líderes Han tomado Guerreros Santos Dos que fue En este santuario Fuimos alrededor De setenta y dos Setenta y dos Líderes que tomaron La decisión Decir yo quiero Tomar guerreros Santos Dos porque Me he tomado La dicha Y decir que Quiero seguir Adelante con el Propósito Eso es Grandemente Porque no se ha Mirado en la En la cultura Hispana Cuando nuestra Cultura hispana Quiere crecer Necesitamos salirnos De nuestra área De conforte El problema Es que no queremos Salirnos De la área De conforte Estamos bien Cómodos Verdad Entonces necesitamos Estar incómodamente En lo espiritual Para poder Avanzar Tú no puedes Avanzar Simplemente Porque vienes A la iglesia Aquí el domingo Te lo estoy diciendo Como un pastor Uno no puede Avanzar Simplemente Por venir el domingo Está bien que recibas La palabra La palabra está buena Está bien Porque te alimenta En lo espiritual Pero necesitamos Más No podemos Quedarlo en seco La palabra seco Es dry No puedes Quedarte en seco Y no leer La palabra La palabra Es lo que te alimenta La palabra de Dios Es lo que Dios Habla Cuando Dios Habla Dios te llena Amén Cuanto Tienen sed Por la palabra Cuanto Quieren ser alimentados Por la palabra De Dios Amén Este mes Estamos en la serie Ser y para ser Un discípulo De Dios Es ser Y para ser Un discípulo Tú llegaste a esta iglesia Porque alguien te invitó Si o no Alguien habló De la palabra de Dios Alguien te invitó En esta iglesia Porque alguien Miró La mirada en ti Y dijo Sabes que Tú tienes propósito Yo sé que Dios Te puede disipular Yo sé que Esta iglesia Te puede ofrecer Grandes cosas Yo cuando vine A los caminos De Dios Aproximadamente Hace más de Veinte años Yo me acuerdo Como yo les digo Yo venía De una fiesta Y estaba Yo no crecí En el evangelio So prácticamente Yo vine de una fiesta Estaba ebrio El siguiente día Dios ya tenía Todo preparado Era una iglesia Que estaba en West Covina Que se llama Good Faith Community Y me acuerdo Que en esa iglesia Yo estaba al frente Y digo Hay mucha gente aquí Y yo estaba Lavando mi carro Y viene un Un señor Del parking Y era uno De los ministerios En ese tiempo Entonces Él miró Y cuando miró Dijo Tú tienes propósito Me dijo Yo tengo propósito Le digo Cómo así Ni me conoces Yo puedo ver Que Dios te ama Y yo te amo Me dice Te voy a ayudar A lavar ese carro Pero me puedes hacer Un gran favor Y cuál es Le digo Ven a la iglesia Me dice A dónde Allí al frente Si Mira cómo estoy vestido Me dice Yo creo que para Dios No es Pero déjame decirte Yo ya estaba Yo ya había caído A las cosas del Señor Porque yo entregué Mi vida a los 18 años De jovencito Pero caí dos, tres veces A la tentación del diablo Pero cuando Dios No se equivoca Cuando hay una persona Y dice Dios siempre va a estar ahí Y cuando Dios Me tocó el corazón Dice Luis Tienes que regresar A la iglesia Tú tienes que venir Porque yo te necesito Cuando Dios te llama Y hay un llamado No ignores el llamado Oye la palabra de Dios Dice Señor Yo estoy aquí Cuando el Señor Del parque Me levantó la mano Me llevó a la iglesia Y me acuerdo El pastor Es una persona muy linda Yo creo que ya se retiró Ya no estaba En este momento Pastoreando Él me miró a los ojos Y me dijo ¿Sabes qué? Me dice Yo estoy aquí Me dice Porque hoy Este mensaje Me tocó Y era el mensaje Del perdón Yo tuve que perdonarme Tuve que perdonar Aquellos que me dieron Porque la verdad Mente estaba atado Pero hay un Dios Y este mensaje Lo que habla Es el maestro Cuando el maestro Te restaura el corazón Y te reconcilia El corazón Eso quiere decir Que Dios no se equivoca Aún hay propósito Para todos nosotros Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Quiero que acompañes Conmigo Si tienes tu Biblia Acompáñame En Mateos Capítulo 11 Versículo 7 Al 12 Vamos a hablar De la vida De Juan El Bautista Ustedes conocen A Juan Juanito Yo le llamo Juanito Porque Juanito es humilde Y yo no sé Quien es Juan Aquí Pero si tú eres Juan Tú eres Juanito Y eres humilde Y te queremos mucho Mateo 11 7 12 Dice su palabra Mientras Los discípulos De Juan Se iban Ok Se están yendo Jesús comenzó Hablar Acerca De él De quien De Juan A las multitudes A qué clase De hombre Fueron a ver Al desierto Acaso era una caña débil Sacudida Con la más Leve brisa Voy a parar ahí Dios habla de ti Dios habla de cada uno De nosotros Dios no se olvida Cuando Dios mira Que tú has hecho La obra Cuando Dios mira Que tú Has trabajado Y te has forzado Por las cosas Del Señor Dice ahí va mi siervo Ahí va mi sierva Ahí va mi siervo Este siervo Que tú miras ahí Él es mi hijo Y yo voy a recompensar Todo lo que él Necesita de mí Este siervo Es humilde Este siervo Me ama Este siervo Siga adelante Dios sigue Y cuando habla De ti Como nosotros Hablamos de él El padre También habla De ti Amén Continuamos Dice En verso 8 Dice Oh esperaban ver A un hombre Vestido con ropa Costosa No La gente que usa Ropa costosa Vive en que En los palacios Buscaban un profeta Así es Y él es más Que un profeta Juan es el hombre Al que se refieren En las escrituras Cuando dicen Mira Envío A mi mensajero Quien es el mensajero Ahí Juan Por anticipado Y él prepara El camino Delante De ti Para hoy Cuando el Señor Te manda Como un mensajero Él no se equivoca Todos somos Mensajeros aquí Pero aquellos Que quieren seguir La palabra Cuando Dios Te manda Como un mensajero Es para que tú Prepares Para que Dios Se pueda manifestar Que es lo que está Pasando aquí Esto es un altar Somos mensajeros Estamos preparando El momento Verdad Estamos dando Su palabra Pero cuando somos Mensajeros Su trono Se baja aquí Y dice Aquí está el Espíritu Santo Aquí está Dios Aquí está el momento Para que el Señor Pueda abrir camino Aquí está el momento Para que el Señor Pueda liberar Aquí está el momento Para que tú Puedas aceptar A Cristo Jesús Aquí está el momento Cuando Dios Puede hablar contigo Eso se llama El mensajero ¿Quién son ustedes? ¿Quién somos nosotros? El mensajero de Dios El mensajero viene Con humildad Dios no puede usar Un mensajero Que es terco Dios no puede usar Un mensajero Que es mentiroso Dios no puede usar Un mensajero Que es doble caras Dios usa Un mensajero Que es humilde De corazón Y que puede Examinar El corazón Nunca te vas A descalificar De las cosas Del Señor El que se descalifica Es uno mismo Yo no te vengo A hablar Que tú eres doctorado Que tienes Tienes un degree Aquí en USC Harvard No Olvídate de eso No vengo a hablar De la gente Que es teólogo Yo vengo a hablar De la gente Que es humilde Yo vengo a hablar Que la gente Que tiene el corazón Para servir Así como Juan El Bautista Juan fue una persona Que fue humilde Le costó su vida Le costó su vida Pero él no le importaba Él tuvo que morir Por Cristo Porque él amaba A Cristo Cuántos de nosotros Podemos decir Yo voy a diferentes Países A mí no me importa Lo que me pase Pero yo tengo La valentía Y la fe del Señor Es tiempo de decir Yo no tengo miedo No tengo el miedo Al diablo Pero tenemos que tener Miedo al Padre Porque el temor Es a Él No es al diablo Cuando el diablo Te quiere tentar Como mensajero Es para que tú Te salgas del propósito Amén Espero que le estoy Hablando a alguien Este mensaje El día de hoy Se trata De que Del aprendiz Del maestro Cuando el maestro Te quiere enseñar El maestro va a hablar Y cuando el maestro Habla Es para que tú Te puedas manifestar En la presencia Del Señor Amén Dice aquí En 11 Dice aquí Les digo la verdad De todos los que han vivido Nadie es superior A Juan el Bautista Sin embargo Sin embargo Hasta la persona Más insignificante Que es esa palabra Insignificante Pequeño Sin importancia Despreciable ¿Verdad? Dice que ese Insignificante En el reino De los cielos Es superior A Él Desde los días En que Juan el Bautista Comenzó a predicar Hasta ahora El reino De los cielos Ha venido avanzando Con fuerza Y gente violenta Lo está Atacando Hermanos Cuando el Evangelio Prospera Y la cosecha Es grande El diablo Va a querer Tentarte Cuando el Evangelio Está prosperando Y la cosecha Es grande En pocas palabras Si no me entiendes Lo que estoy hablando Si tu familia Está prosperando Si tu familia Está creciendo Si la bendición De Dios Te está cayendo Si el fruto Está en ti Entonces ¿Por qué Tienes miedo? El diablo Simplemente Te quiere sacar Del propósito Como una guerra espiritual Es para que tú Te caigas Pero cuando hay Sufrimiento Y hay cosas Que estés pasando Es para decirle Dios Te agrado más Porque yo sé Que el diablo Sabe algo Que grandemente Va a venir encima Mío Y yo acepto Esa bendición Que es lo que Está diciendo aquí De Juan Está hablando El que dice Que va a haber Gente violentas En momentos De atacar Tu evangelio De momento De atacar Tu familia De momento De pasar Muchas cosas Te cuento Que mi hija mayor Ayer recibí Una llamada Y fue una Historia Muy, muy, muy Este Bueno Me llamó Yo me salí Del baño Y miré La llamada De mi hija Normalmente Cuando yo acepto Esa llamada Lo primero Dice Papá ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pero sentí el llanto Y dice Papá Papá Ya no puedo más Me dice Y pues Uno como padre ¿Verdad? Se le va Y yo Pues tenía que ir A una cita O sea En mi negocio Y me desbloqueé Un ratito Me entró el miedo No le voy a mentir Pero en ese momento Me dice Papá ¿Qué pasa? Me dice Me dice El papá De mis hijos No se quitó La vida Sino sobre doces Entonces Papá Tengo miedo Me dice ¿Por qué? Porque yo la verdad No sé Si él se fue Al infierno O al cielo Imagínate Lo que yo te vengo A hablar El día de hoy ¿Me entiendes? Si tú estás aquí En este mensaje Es porque Dios Te está hablando Como hay un verdadero cielo Hay un verdadero infierno Entonces ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo Quiere atacarme En diferentes maneras Con el punto débil Que es una de mis hijas Es decir Que si Él falleció El muchacho Entonces En ese momento Yo pude hablar Con mi hija Y imagínate Hasta ella O sea Ella está Allendo de la iglesia Pero en este momento Hasta ella Dice Papá Tengo miedo Porque no sé Si él Aceptó a Cristo No La verdad Tengo miedo Entonces Imagínate El día de hoy Algunos de nosotros Aquí Si tú estás Indeciso Y dice Yo no sé Si el día de hoy Todavía no va a ser El altar Yo no sé Si la verdad Tengo algo prometido En el cielo Si yo en verdad Me voy con Dios O voy al infierno Pero déjame decirte Que hay buenas noticias Dios puede cambiar Ese corazón El día de hoy Amén Amén Dice la palabra Que Jesús Bueno dice Jesucristo Elude a Juan El bautista Como un hombre humilde Un verdadero discípulo O sea que Juan Era una persona Que verdaderamente Jesucristo Pudo confiar Aparte que fue Amigo de Dios Él lo miraba Como un amigo Pero la realidad Mente Juan Se tuvo que humillar Decir No, no es mi amigo Él es el Mesías Ese es el Quien estábamos Esperando Amén Dice El Señor evalúa El servicio De cada uno De nosotros A nuestro carácter Como En lo físico En como actuamos Verdad En como actuamos Si vamos a actuar En lenguaje corporal En que manera Yo no puedo decir Que yo soy un cristiano Soy un creyente Un pastor Un líder Un siervo Si la verdad mente Cuando Dios te evalúa Es que Él te está Probando tu carácter De ser Yo no puedo decir Que hoy vengo A predicar aquí Y mañana soy Otra diferente persona Verdad Porque aquí estoy En público Están mirando Desde las redes sociales Me están mirando Donde quiera Pero la realidad es Cuando yo estoy En lo secreto Cuando yo estoy En lo privado Como Dios me puede Evaluar Si soy un hombre De Dios O si la verdad Mente soy hipócrita Pero no Las cosas de Dios Es simplemente Es amor Estoy hablando De un corazón De un trasplante Cuando Dios te cambia De un trasplante Es para cambiarte En todo Es para que te cambie Verdad No sé si alguien Aquí ha sido Operado De un corazón Pero cuando Dios Te opera Un corazón Es un trasplante Entonces el Espíritu Santo Trabaja de esa manera Dice hoy te quito El corazón Que tenías Antes del inmundo Y hoy te pongo El corazón espiritual Que viene siendo mío ¿Cuántos desean Ese corazón El día de hoy? Algunos ya lo tenemos Pero hay buenas noticias Ese corazón No se necesita Hacer una operación Porque simplemente Es aceptarlo Y decir Señor Dame ese corazón ¿Cuánto quieren Ese corazón El día de hoy? Amén Amén El otro es En el corazón En Salmo 139 Si está en la pantalla Acompáñanos con nosotros Salmo 139 23 al 24 Dice el Señor Examina y reconoce Mi corazón Pon a prueba Cada uno De mis pensamientos Así verás Si voy Por el mal camino Y me guiarás Por el camino Eterno Te digo que El corazón Es la base Central Del camino Del Señor Si tú quieres Caminar recto Y no te vengo A hablar De nada Religiosidad Simplemente Es Dios Examina el corazón Para ponerte En prueba Todo ser humano Vamos a tener Un día que ser probados En cualquier momento En tu trabajo Tú tienes una prueba ¿Cuál es? A veces cuando te aceptan Por primera vez En tu trabajo Tienes que Probation Se llaman ¿No? Tres meses ¿Cuánto están en un trabajo Que tienen probation? ¿Verdad que sí? Son tres meses Te prueban Si hiciste bien O hiciste mal Si hiciste mal ¿Qué pasa? Te dejan ir De la compañía Pero ya después De tres meses Te dan tus beneficios ¿Verdad? Pero va a veces En lo espiritual Que Dios Lo va a probar Cuando Dios Te apruebe No te enojes Simplemente dice Yo sé que Esa es una prueba Que Dios me pone Porque Dios Quiere seguir El siguiente nivel ¿Cuál es el nivel Que Dios quiere Para ti? Que tengas fe Y certeza Que tú puedas Creer en las cosas Del Señor ¿Amén? Lo otro es En la obediencia El éxito Viene Ser disciplinado Con obediencia Y instrucciones ¿Verdad que sí? La obediencia Viene con instrucciones La obediencia Viene con planes La obediencia Viene con disciplina Si no podemos Tener obediencia Entonces no vamos A ser disciplinados ¿Me entiende? Muchos de ustedes Aquí Van a ser líderes O son líderes Tenemos que tener Obediencia Para que así Podemos que Recorrer un pueblo Josué Simplemente Él llegó a la tierra Prometida ¿Verdad? Con dos, tres personas Pero todo eso Sucedió por la obediencia Porque él agarró ¿Qué? Instrucción de Dios Muchos de nosotros Los ha olvidado Las instrucciones Que Dios tiene Para nosotros Tenemos que ser Más, más Más Intencional Con las cosas Del Señor Para que Dios Pueda seguir adelante ¿Verdad? Y una de las cosas Con la obediencia A lo que yo estoy Hablando Es quien tiene aquí El libro de crecimiento Levanta su mano Una cosa es tenerlo Escuchen bien Una cosa es leerlo Pero otra cosa es Escrudillarlo ¿Quién está Escrudillando el libro? Le estoy hablando En serio No porque el pastor Le dice Lea el libro El libro de crecimiento El pastor Ya lo leí Ya completé El día de hoy Mi devocional Pero si ¿De qué se trató? No pues dice ahí Que Mateo Pues que fíjense Que Jesucristo Fue y caminó Ahí Dio la vuelta Y se paró Comió con los Ok Pero de eso No se trata Lo que estamos hablando Una cosa es Escrudillar Es examinarlo Una cosa es Aprenderlo Una cosa es Memorizarlo Una cosa es Mantenerlo Otra cosa es Ponerlo en práctica Una cosa es decir Señor Señor eso es para mí El día de hoy Señor a quien tú Quieres que yo hable De esa escritura El día de hoy Que es lo que Dios Quiere Esto es lo que yo Le acabo de leer En esta escritura En este sermón Fue algo que el Señor Me reveló ayer en la noche El Señor habló conmigo Cuando yo estaba Haciendo esta escritura Pero el Señor dice Habla de mi hijo Juan el Bautista Dile al pueblo Que yo lo que quiero Es que ellos Aprendan de mí Como maestro Para que yo pueda Darles instrucciones Cuánto quieren instrucciones El día de hoy Amén Dice Hemos aprendido De tres semanas El libro de Mateo En el libro De que De crecimiento Es el regalo De nuestro Señor Cristo es el Rey Mesías de Israel Cristo cumplió Todas las promesas Es lo que dice En Mateo El libro de Mateo Es el regalo De nuestro Señor Hoy te vengo A hablar De tres cosas Como Cristo Te evalúa Como discípulo Dile a tu vecino Evaluación Ser evaluado Número uno En tu obediencia Y no en tu prudencia Sale de diferencia De una obediencia Y una prudencia De una prudencia Y una persona Que es sabio Que sabe Pero la obediencia Es en dos cosas Tú no puedes tener La obediencia Y la prudencia Si no tienes La obediencia La obediencia Es la clave El secreto De ser un discípulo Un discípulo No puede ser Que tú eres un discípulo Porque sabes mucho Porque ahí El orgullo Se te afana encima Pero ser obediente Debes de ser prudente No es nada malo Ser prudente Pero tener la obediencia Porque eso es Lo que Dios quiere No es saber Tanto de Dios Es obedecer Sus mandatos Y las normas Que Dios tiene Para nosotros Amén Primera de Samuel Capítulo 15 22 Dice La obediencia Es mejor Que el sacrificio El Señor Nos da Cosas que hacer A veces No tenía sentido A veces Dios te va A poner pruebas A veces Tú dices Como nosotros Por ejemplo Duramos 3-4 meses Que fuimos a ver Edificios allá En Tijuana A veces Yo decía Bueno no tiene sentido Este viaje Porque fui Y no miré nada Entonces Regresamos De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y de repente Hay una voz Y esa voz Era del enemigo Me dice Sabes que ya no vengas más Espérate 3 meses Que la verdad Aquí no está sirviendo esto Pero es un diablo mentiroso Cuando la obediencia Tú dices Señor Aunque yo no mire Del paraíso En este momento De aquí para allá Sabes que padre Yo voy a confiar En tu palabra Yo sé que hay un edificio En Tijuana Yo sé que algo va a pasar Pero no es a mi tiempo Es a tu tiempo Es al tiempo del Señor Cuando Dios Va a hacer grandes cosas El tiempo Nunca va a venir A tu tiempo Así que La impaciencia Es el peor enemigo De una persona ¿Cuánto han sido Impacientes? Yo levanto Mis dos manos ¿Verdad que sí? Porque la impaciencia Los hace permitir Que no existe Dios Cuando es la mentira Del diablo Ser paciente Esa es la meta Que tú tienes La paciencia Te lleva A que la fe Crezca en ti Amén Dice aquí Número dos En tu humildad Y macedumbre ¿Quién era macedumbre En la Biblia? Jesús Tu humildad Y macedumbre Jesús Cristo Vino a servir A servirnos Como un siervo Y no ser servidos Por nadie Así que Él vino Como un siervo Jesucristo Vino a la tierra ¿Para qué? Para suplir Las necesidades Los milagros A las regiones A todo el mundo Por eso Es que tuvo Que pasar Todo esto Era porque El Señor Estaba practicando Estaba haciendo Sus milagros Para que tú Y yo Podemos tener Esa fe Porque ya Esto estaba planificado Porque Dios Ya lo había hecho Amén Y tres Dice En tu fe Y crecimiento Como dice En Lucas Capítulo 17 5 Dijo Dijeron los apóstoles Al Señor Aumentanos la fe ¿Qué es lo que eso Quiere decir? Es tu fe Y el crecimiento Es aumentando Tu fe Tu fe En este momento Puede ser Que tú tengas Una fe Estás esperando Un milagro Pero en este momento El milagro No está pasando Has perdido La falta de fe Pero cuando tú Pasas por una fe Es porque Dios Te está preparando Yo tuve que pasar Una fe de inmigración Iba a ser deportado Cuatro años Mi paciencia Se acabó Fue impaciente ¿Qué es lo que estoy Hablando? Fui impaciente Estaba sirviendo Pero hay mentiras Del diablo Que te dice ¿Sabes qué? Nada de eso Va a servir Pero hay una voz Que te dice Que es la de Cristo Dice Pon tu mirada En mí Y yo Dice el Padre Y yo Dice el Padre Y yo Dice el Padre Yo te voy a sacar De esas mentiras Del diablo Cuando Dios Tiene un propósito Él lo va a hacer Pero Él Necesita Una persona Como tú y yo Dice la palabra De Dios Que cuando dos O tres Estamos en un mismo Acuerdo Dice que Él se baja Del trono Porque Él Está en un acuerdo Pero yo no puedo Creer contigo Si tú no tienes fe ¿De qué lo sirve? No lo sirve De nada La palabra De Dios Dice claramente Somos creyentes De Dios Pero a dónde Está tu fe Activada Si tú no tienes Fe activada Entonces no pasa Absolutamente nada Estamos viniendo A la iglesia Pero no estamos Recibiendo Porque te vas De aquí Y tu fe No está activada La activación De una fe Se mantiene Siete días Veinticuatro Horas En ti La fe No se puede decir Porque el pastor Está hablando aquí Estoy bien Pero qué pasa Cuando Dios Te pone una prueba A dónde está tu fe Tenemos que mantener Nuestra fe Amén Dice ser evaluado Es una parte natural Del ser humano Pero eso No te sorprendas Porque cuando Dios Te pone una prueba Es de decirle Gracias Padre Gracias por ponerme Esa prueba Porque yo sé Que voy a salir adelante Yo sé que Mi situación No se va a quedar así Yo sé que Lo mejor está por venir En este momento Puedo estar destantado Pero un momento Me voy a levantar En este momento A lo mejor Tu etapa No se mira bien Pero las cosas de Dios Tarde o temprano Te va a caer la bendición Cuando menos lo esperas Es cuando Dios Está practicando Y está en su mejor momento En ti Pero tienes que tener La fe para ser Comprometido Número uno Dice Tres compromisos Para aumentar tu influencia En el discipulado Número uno Es compromiso Diga conmigo Compromiso Comprometer A vivir para Dios Número dos Es comunicación Diga conmigo Comunicación Dios se comunica Directamente En diferentes maneras Se comunica En sueños Dios se puede Comunicar en ti En revelarte Estás manejando Bum Te cae No te cae el 20 Sino te cae El Espíritu Santo Dice wow Ahí está Ahí está Lo que el Señor Me está hablando Verdad O hay momentos Cuando tú estás Caminando Bum Sabes que Ahora sí Ya tengo eso Lo que Dios Me está esperando Pero todo esto Te estoy hablando De lo que Dios Está comunicando Lo primero Es tener el compromiso Pero número dos Es tener que La comunicación No puede haber Un compromiso Sin una comunicación De Dios Tiene que haber Un compromiso Con Dios Para que la comunicación Se pueda activar Dios No quiere decir Que Dios No te habla Pero Dios Quiere hablar Con un pueblo Que se pueda Comprometer Hay muchos De nosotros Que no queremos Comprometernos Porque no queremos El compromiso Temprano estaba Hablando el pastor Que era una predicación Está hablando De commitment Pero que es el Commitment En español Es un compromiso Cuál es tu compromiso Con Dios Quieres servir A la iglesia Quieres ser Un discípulo Estamos hablando De un discípulo Entonces necesitamos Un compromiso Cuántos de nosotros Hemos estado Enterrados En un problema Y no podemos salir Es porque tú No tienes un compromiso Con Dios Es porque tú No quieres comunicarte Con Dios Simplemente Quieres orar Por un minuto Y ahí está Tu bendición Un minuto Hay personas Que no quieren orar Por 15, 20, 30 minutos Hay personas Que no quieren estar En una devoción Por más de un minuto Ahí está tu resultado Tu resultado Ya está Bien corto Todos necesitamos Un resultado de Dios Pero tener un compromiso Devocional con Dios Tú quieres éxito Entonces vamos a tener Que cambiar La diferencia Que es leer esto Aquí está la verdad Aquí está Aquí está tu compromiso Aquí está La comunicación Y lo último Antes de cerrar Es Ser un entrenador Todos queremos Ser un entrenador Pero antes Que tú seas Un entrenador Espiritual Vas a tener Que tener un compromiso Vas a tener Que tener Comunicación Con el Padre Y vas a tener Y cuando Dios Te usa Te activa Entonces vas a poder Ser un entrenador Un discípulo De Dios El entrenador Viene con qué Con enseñanza ¿Me entiendes? Yo he sido Entrenado ¿Verdad? He entrenado No solo en la palabra Pero he sido Entrenado en deportes He sido Entrenado en mucho Hasta ha sido Entrenado Como amar a mi esposa Y como tener Un matrimonio Hasta para eso Hay ¿Cómo se dice? Un coaching Entrenamiento Gracias Entonces Necesitamos tener Ese carácter De tener Ese entrenamiento Si no podemos Tener esas tres fases ¿Qué es lo primero? Compromiso Número dos ¿Qué es? Comunicación Número tres ¿Qué es? Entrenamiento Dese un aplauso Amén Levántense en estos momentos Ya vamos a cerrar Pueden pararse En estos momentos Lo que el día de hoy Estamos aprendiendo Es de cómo Hacer un aprendizaje Al maestro Todos queremos Aprender Del Espíritu Santo Hoy le vengo a hablar A un grupo aquí A un pueblo Que está dispuesto A aprender Las cosas del Señor Hoy queremos salir 20-24 Es el año De la cosecha 20-24 Es el año Que yo quiero Aprender 20-24 Es el año Que yo quiero Salir adelante Con el propósito De Dios Pero que esperas Que esperas Que esperas Necesitamos El día de hoy Decir Señor Yo quiero aprender Tenemos clase De discipulados Guerreros santos Uno, dos, tres Y muy pronto Vamos a tener cuatro Que es lo que quiere decir eso Yo quiero ser un discípulo Para ser discípulo Yo quiero disipular Gente en la calle Yo quiero disipular Gente en mi trabajo Yo quiero ser un discípulo Que es lo que dice la palabra Mándame Send me Mándame Cuantos quieren ser mandados Hay muchos que quieren ser mandados Verdad Pero te tienes que dejar Y soltar Y decir Señor Aquí estoy A tu disposición El día de hoy Quiero hacer un llamado Especial Pero antes de ser un llamado Quiero que tú reconozcas Algo en tu corazón Cierra tus ojos En este momento Cierra tus ojos Cierra tus ojos Quiero que desde la silla Donde tú estás En este momento Tú puedas decir Observar Y decir Señor Mira aquí estoy Con mis errores Mira Padre Yo vengo aquí Con cargas A lo mejor son cargas Chicas, grandes Yo que sé Pero hay un Dios Padre Celestial Que te está hablando Desde tu silla Y te dice Señor Yo necesito De tu palabra Yo necesito Ser curado Yo necesito Señor Que tú me sanes Ese corazón Prepara mi alma Prepara mi corazón Hoy viniste Hoy viniste con un problema Yo no sé A lo mejor hoy Tú te vas a reconciliar Con las cosas del Señor A lo mejor Va a haber una restauración De un matrimonio En este día O yo que sé A lo mejor Ha visto problemas En tu casa Pero Hay un Padre Celestial Que quiere Tocar ese corazón Lo único que tenemos Que decir es Señor Aquí estoy dispuesto Estoy disponible Es tiempo Que tú entregues Tu vida a Cristo Es tiempo Que tú reconcilias Tu vida a Cristo Es tiempo Que tú puedas Restaurar tu vida Con Cristo Es tiempo Del día de hoy Cuando Dios Toca tu corazón Cuando Dios Te habla Cuando es el momento De pedir perdón Y decir Señor Yo la regué Hice algo gravemente La verdad Yo no miro El perdón Si Dios Pudo perdonar A uno de sus discípulos Por traicionarlo ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo De Dios El Señor Está dispuesto A sanar Tus heridas El Señor Está dispuesto A restaurar Tu vida El Señor Está dispuesto A reconciliar Tu vida Pero lo único Que dice el Señor Desde tu silla Dice Dame tu vida Porque hoy Yo quiero Restaurar esa vida Hoy Yo quiero Reconciliar mi vida Hoy Yo necesito Tener una relación Contigo Señor Pero que esperas Voy a contar Tres No dejes Que nada Nada Te desampare Simplemente Lo único Que tú quieres Levantar tu mano Y decir Señor Aquí estoy Uno Ya miro Alguien que está Levantando su mano Dos Allá miro dos Tres Levanta tu mano Si eres tú Aquí alrededor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Alguien más Seis Alguien más Quiere restaurar su vida Con Cristo Alguien más Amén Gloria a Dios Esto es lo que yo estoy hablando Es que aquellas personas Que levantaron su mano Dijeron Yo estoy aquí Porque yo quiero ser el cambio Dios quiere manifestarse De la manera en ti Pero lo único que Dios dice Abre tu corazón Hijo Abre tu corazón Hija Yo quiero algo Establecer mi vida Contigo Deja que Dios Trabaje contigo Lo último que quiero Es que salgas de tu silla En este momento Tenemos un grupo de oración De altares Queremos orar contigo Queremos que seas sanado Queremos que te lleves la bendición Vamos a cantar una adoración En este momento Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús 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 Quiero conocer a Jesús Jesús Quiero conocer a Jesús 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 Amén Amén Pero si tú Jesús 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 Amén 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 por mis pecados, se lo hice mal, cuando no me lo merecía, pero hoy tú me perdonaste, me diste vida eterna, hoy te acepto como mi Salvador, te llevo conmigo, ayúdame con mi vida, con mis cargas, no lo puedo, si tu presencia no va conmigo, hoy te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, te doy gracias por mi salvación, por restaurarme, por reconciliarme, ayúdame, sana mi vida, sana mi corazón, sana mi mente, te acepto Señor, hoy me llevo tu salvación, tu bendición, en el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, un favor grande, si tú miras este QR código, eres nuevo, en tu teléfono, si tú lo haces, puedes poner tu información, queremos dar un seguimiento para que sigas viniendo a la iglesia y también si aceptaste por primera vez tener una relación con Dios, queremos darte el siguiente paso para que sigas adelante, amén, tenemos un pequeño convivio de alimentos, quiero saludarte y también que puedas disfrutar en esta hermosa tarde, que vayas con el Espíritu Santo, que el Señor te bendiga y te miramos esta semana que viene, adiós.